Hola, hola, mi gente lindísima de este mi canal, Liz Smile Style. Yo soy Yudmila Reyes y hoy es mi primer vídeo después de mi viaje a Cuba. Llegué ayer tardísimo, pero bueno, como hoy tocaba en revistas, ¿cómo yo no voy a hacer el vídeo de las revistas? Cuando hay muchas lindotas esperando ese vídeo. Y nada, cuando pasé por el kiosco, la señora ya me tenía separada las revistas y dije, pues sí, hoy grabo para mis lindotas. Y nada, comenzamos con el vídeo de hoy, que son las revistas del mes de febrero. Bueno, la primera revista que les voy a mostrar y es la primera que tengo por aquí, la sacó mi queridísima Número de Juani hoy en un post en Instagram, así que pásate a verla, pues es la revista Glamour, esta que está aquí. Y esta revista trae la crema hidratante de día de vitamina E de The Body Shop y tiene un precio de solo 3,95. Maravillosa. Ustedes saben que de todas formas yo siempre les dejo todos los datos en pantalla del precio de la revista y del precio del producto. Genial. Pues nada, nada más que la vi, que la chica me la tenía separada y dije, pues para mí la quiero. Dice, pues esta, desde que me entró, es la que más se ha vendido. Voy a aplicar aquí con una tijera para mostrárselas mejor a ustedes. Entonces, miren, es esta crema. Miren qué maravilla. Esta crema de vitamina E, que es muy buena. Yo lo que he probado de esta línea de vitamina E de The Body Shop, ha sido el serum de vitamina E que tiene, que todavía me queda un poco ahí. Lo estuve usando un tiempo y la verdad es que me gustó, aunque para mi piel mixta es un poco aceitoso, pero para pieles secas creo que es la maravilla de la maravilla. Así que si tienes posibilidad de probarlo, pruébalo. Por cierto, en mi viaje a Cuba usé una crema hidratante que me compró mi esposo en el avión, que ya les contaré, ya les contaré, ya les haré un vídeo solo de eso, y es la que me tiene este rostro así de guapo. Yo no sé, yo siempre salto de palo para rumba. Voy a centrarme. Entonces, esta crema hidratante de vitamina E de The Body Shop la trae la revista Glamour Grande y tiene un precio de 3,95. Eso es en mi comunidad autónoma de Galicia, ¿vale? Porque saben que en todas las comunidades autónomas no sale lo mismo. Mírenla aquí. Eso es en la Glamour Grande. Que voy a mirar por encima. Ah, mira, trae una muestra del perfume Yadol de Lancome. Este, esa es una de las muestras que trae. Déjame ver si trae más muestras. Por aquí sí, trae otra muestra del perfume Miss Dior. Esa es la revista Glamour. Pues bien, muy bien, menos mal porque el mes pasado no traía ninguna muestra y este mes veo que trae dos muestras muy interesantes. Y nada, me parece genial. Seguimos. La otra revista que tengo por aquí es la revista InStyle, que la revista InStyle trae una crema para el cuerpo, una emulsión para el cuerpo de puré vitamina C de Selbert Thermal. Una marca que no conozco. Mírenla aquí. Es esta, la revista InStyle. Que la revista InStyle tiene un precio de 4,95. Viene así. Vamos a abrirla con la tijera. Muy bien, ¿no? Voy a probar esa crema para el cuerpo. Dice que hidrata tu piel más suave, tersa y tonificada con esta crema corporal energizante. Pues genial. Para allá vamos. Y eso es la revista InStyle. Estoy despegando la revista que está pegada aquí al cartón. Y la crema que es esta, que ustedes saben que yo siempre busco los precios y eso y se los dejo por pantalla. Es esta crema. Que es una emulsión para el cuerpo. Trae 100 mililitros de esta emulsión corporal vitalizante. Y dice aquí, vamos a ver qué dice. Dice crema corporal vitalizante formulada con activos ricos en vitamina C que previene y combate la flacidez y facilita la renovación celular. Dice además que la piel queda más tersa, luminosa y suave como la seda. Y el modo de empleo es aplicar al menos una vez al día sobre la piel limpia y seca mediante movimientos ascendentes hasta su total absorción. Pues nada, la probaré y ya les contaré cómo me fue en Producticos Terminados que saben que siempre les cuento cómo me va. Eso es la revista InStyle, que no se les olvide. Seguimos. La otra revista que tengo por aquí es la revista Woman. La Woman que viene un regalo beauty de Rituals. Mírenla aquí. En la comunidad autónoma mía de Galicia, la Woman trae una crema, no, un shampoo de... Chikakai y de argán, de aceite de argán. Yo no he probado ningún shampoo de Ritual. Lo que he probado de Ritual, como ustedes saben, son las espumas de ducha y las cremas para el cuerpo. Y una vez que me vino en una beachboard una loción para lavar el rostro, que también estaba muy bien. Pues nada, es esta la crema que trae, el shampoo, mejor dicho, que trae la revista Woman, que es... Este shampoo es de Rituals. Tiene buena pinta. Nada, ya lo probaré y en Producticos Terminados les diré cómo me va con él. Y eso es la Woman Grande. Que la Woman Grande tiene un precio de 4,99 euros en mi comunidad autónoma de Galicia. Bien. Están muy bien los regalos hasta ahora, ¿eh? La otra, la última revista que yo me cogí, de todas las que había ahí, fue la revista L, la L Grande. Que viene con un lip gloss de comodines y otra revista, la revista Bazaar. Viene así, el pack. Y este es el lip gloss que trae. Mírenla aquí. Voy a abrirla con la tijera y les muestro, como siempre. No, pero trae buenos regalos, ¿eh? Las revistas este mes. Por lo menos son regalos beauty. Este es el lip gloss que yo cogí. Había un lip gloss más rojo, otro más naranja, pero yo quise el que tendía más como a rosadito, palo, así que es este. Que está bien. Nada, ya les contaré cómo me fue con este lip gloss. No conozco esta marca, se llama 03 Candy. Es el número que cogí yo. Habían otros, pero a mí me gustó más ese. Y vienen dos revistas. Esto tiene un precio, la L Grande. Dice, todo por solo 4,50 euros. Viene esta revista, la L Grande. Esta, la revista L. Vamos a ver si trae muestras. Ah, pues sí. Mira, trae una muestra de esta crema de Clarins. De Clarins. O como quieran llamarle. Trae además... A ver si trae otra muestra. Voy a mirar por encima a ver si trae otra muestrecita, ¿vale? Pues no. Ya. Esa muestra de esa crema de Clarins. Ya está. Esas fueron las revistas que yo cogí. Además de esas revistas, hubo dos revistas más que les firmé, que estaba ahí, pero no me la llevé porque ya tenía. Una que traía... La otra revista que no me llevé, pero que estaba también en el kiosco, es la revista Glamour Pequeña, que tiene un precio de 1,95. Y esta revista lo que trae es los polvos maderas. Trae coloretes maderas, bronceadores de la marca Maderas. Pero como ya los tengo, por eso fue que no los cogí. Pero aquí se los muestro para que vean que les hice una tomita ahí, un mini vídeo en el kiosco mismo. Y la otra revista que tampoco me llevé, pero que también trae cosas interesantes porque ya ese kit lo tengo, por eso no lo cogí, pero ya lo tengo. Que se lo llevé a mi hija en mi viaje a Cuba en amarillo, es la Woman Pequeña. La Woman Pequeña lo que trae es este kit para peinarse con una peineta, un espejo y una pinza de cejas, que ya la tengo, entonces por eso no lo cogí. Pero está muy bien, está muy, muy bien. A mí me gustó mucho ese kit cuando salió aquella vez y por eso lo cogí ahora y ahí les mostré una mini toma de eso. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente lindísima de este mi canal maravilloso. Gracias a toda la gente nueva que ha llegado al canal, que han sido muchos. Ya somos 1100, qué maravilla. Muchísimas gracias de corazón, estoy súper contenta de tenerlos a todos aquí conmigo. Gracias, gracias y gracias. Espero, mi gente lindísima, que les haya servido ese vídeo que, como siempre les hago, de los regalos más interesantes que traen las revistas. Si usted encontró alguno más que le haya gustado, por favor, déjenmelo en sus comentarios. De todos estos, cuál ya te has comprado o cuál te vas a comprar, déjamelo también en tus comentarios, que saben que me encanta leerlos a todas y saber lo que opinan. Me encanta y lo saben. Siempre les respondo con muchísimo cariño. Bueno, gracias de corazón por verme hasta el final. Las quiero mucho, 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 mucho. Y esperen otro vídeo pronto, que lo tenía ya grabado, pero no pudo subir antes de irme. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Chao!